hola mi linda familia de sonidos del mar es para mí un placer saludarles y el día de hoy les traigo un vídeo en el cual les hablaré dónde debemos ubicar a nuestros guerreros y cómo debemos atenderlos sin duda los guerreros son uno de los grupos de los orichas más fundamentales y básicos dentro de la religión a qué denominamos grupo de guerreros es el igual que es el dueño de abrir y cerrar los caminos su color es el rojo y el negro de igual forma encontramos algún dueño del monte dueño del hierro y sobre todo dueño de la guerra con el color verde y negro y por supuesto ocho si gran estratega y sobre todo cazador el que nos va a ayudar a cazar todas las cosas positivas que queremos dentro de nuestra vida es por eso que nuestros guerreros tanto el agua o boom como chos y deben vivir detrás de la puerta de nuestra casa porque el agua porque es el dueño de la puerta y es el que vigila y custodia constantemente en nuestro hogar nuestra oficina o nuestro negocio y sin duda aún para defendernos de todas las cosas negativas que quieran acceder a nuestra casa o a nuestro lugar de igual forma ocho si se encargará de cuidar y de velar de nuestros enemigos y sobre todo cazar aquellas cosas negativas que se puedan rodear de nosotros ahora bien cómo debemos atender a nuestros guerreros los guerreros deben ser atendidos los días domingos o lunes con que primero comenzaremos diciendo que es necesario tener siempre aguardiente cualquier tipo de aguardiente especialmente aquel destilado de caña que es muy especial para atender a nuestros santos a ocho si le gusta el anís así que si queremos hacer algo especial con ocho si podemos soplarle un poco de anís de igual forma la manteca de corojo es esencial para la atención a nuestros santos guerreros de igual forma complementos como el tabaco que es necesario para fumarlo y sin duda la miel algunas personas utilizamos caramelos fruta dulces juguetes adornos y demás cosas para nuestros guerreros dado que como tengamos a nuestros santos ellos nos tendrán a nosotros es por eso que es necesario atenderlos con constancia con amor y con respeto cómo comenzaremos a atender a nuestros santos sin duda lo primero que haremos será dar tres golpes en forma de saludo aquí quiero hacer un paréntesis mi linda familia de sonidos del mar siempre que lleguen a una casa religiosa oa un lugar es bueno saludar al agua el agua se saluda delante de él con tres golpes en el suelo de esta forma estamos saludando al agua para pedirle que nos abra las buenas puertas y nos cierre aquellas que no nos convienen en nuestra vida es por esto que lo atenderemos ahora bien no puede faltar nunca una vela no es necesario prenderle una vela a cada uno de los guerreros se le puede prender una sola para atender a legua a ocho si y aún las personas que son alellas tendrán solo su caldero de ogun y adentro vivirá ocho si en este caso yo como santero tengo ocho si con caracol es decir es una oricha que ya vive aparte de ogun en este caso vive aparte pero a un lado de ogun en su pilón que es el pilón de almendro el pilón de almendro es la el único lugar sobre el cual se puede subir a ocho si quien no tiene el lugar el pilón de almendro tendrá que ponerlo en el piso ahora bien luego de que hemos encendido nuestra vela si eres santero debes saber cuál es el canto y el rezo para encender la vela y si eres alello no hay necesidad de que hagas ningún rezo simplemente encenderás tu vela veladora o lo que tú prefieras comenzaremos prendiendo nuestro tabaco y soplaremos sobre nuestros guerreros este humo de tabaco es sagrado y es necesario para atenderlos sin duda el aguardiente debe ser soplado o puesto como nada como en atenciones la manteca de corojo o la miel la podemos usar en las manos en este caso yo prefiero untarla en mis manos luego de pedir la bendición de legua al aroye tomo mi pota de lengua y lo voy frotando recuerden que esta religión es de fe y de amor la idea básica es de que mientras ustedes están atendiendo a su lengua ya sea lengua de santero como este que es el mío que en este caso es un otago a hecho lo pidan con fe y con amor gratitud y todas las cosas buenas que ustedes necesitan en su vida pidan con mucha fe y con mucho cariño que no existe cosa imposible para nuestros santos y menos para el lengua quien es dueño del destino del camino y de todas las cosas positivas y buenas en nuestra vida el lengua siempre nos abrirá los caminos si pedimos con amor y sobre todo con muchísimo respeto y humildad algún le soplaremos en su caldera en el caso de boom tocaremos el cencerro para pedir su bendición y en el caso del lengua y ocho si usaremos una maraca para atender a los guerreros no es necesario tener una estera pero siempre rendimos respeto al lugar en el cual lo atendemos bueno mi familia de sonidos del mar fue un placer para mí compartir un poco de conocimiento y sobre todo con respeto este conocimiento básico de cómo debemos atender a nuestros guerreros recuerden que siempre debemos pedir la bendición de lengua para que nos abran los buenos caminos la bendición de boom para que nos proteja de los enemigos y de lo malo y sobre todo la bendición de ocho si para que nos ayude a cazar las cosas que queremos en nuestra vida que lengua o un y ocho si les acompañen con mucho h fuerza recuerden suscribirse a este mi canal compartir esta información y sobre todo seguir en contacto a través de sus lindos comentarios mil bendiciones a toda la gente que me escribe desde venezuela panamá y argentina y sobre todo la gente linda de méxico mil bendiciones para todos ustedes respeto y muchísimo h